Por fin les tenemos este increíble video amigos, uno de los más pedidos, de los más comentados ¿Qué tutoriales para porteros? ¿Qué tips para porteros? Pues que creen amigos, el día de hoy vino aquí mi amigo, mi estimado El Pillo Que es todo un crack en la portería y el día de hoy nos va a ayudar a dar 5 tips para ser un mejor portero Y por supuesto amigos no olviden darle like de portero, o si, y compartirlo con todos los amigos que son pésimos en la portería Y que quieren ayudarlos a ser un mejor arquero Y bueno amigos, sin más que decir, empecemos con el video El tip número 1 es el recueste, este movimiento nos va a ayudar a lanzarnos de forma correcta Y atrapar el balón sin lastimarnos, de igual manera a reincorporarnos rápidamente a la jugada Para este tip tenemos que estar siempre en movimiento y mantener las piernas semiflexionadas Y cuando nos lancen el balón, ya sea hacia nuestro lado derecho o hacia nuestro lado izquierdo Lanzarnos y caer justamente con nuestro muslo, después con nuestro torso y a su vez ir atrapando el balón Pero una vez que estemos en el piso cayendo, vamos a tener nuestro pie contrario elevado Para que rápidamente con él nos podamos impulsar nuevamente hacia arriba Y poder reincorporarnos rápidamente a la jugada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tip número 2 es el atrapa raso Este movimiento nos va a ayudar a evitar esos penosos goles que a veces se nos van en medio de las piernas O incluso esos rebotes que pueden terminar incluso en gol Si el balón viene demasiado raso o demasiado pegado al piso Para evitar un gol entre nuestras piernas, que se nos llegue a escapar Lo más recomendable es flexionar ya sea nuestra pierna derecha o nuestra pierna izquierda E intentar frenarlo con nuestras manos Pero si el balón viene demasiado fuerte y creemos que nos va a rebotar el balón Lo más recomendable es hacer un recueste hacia adelante Intentando amortiguar la caída con nuestros antebrazos Protegiendo completamente el balón Y de esta manera no perdemos posición del mismo ¡Suscríbete al canal! Tip número 3 El atrape medio Este atrape es importante porque nos ayuda a controlar al 100% la jugada A la hora de que realicen esos tiros potentes teniendo al 100% control del balón El portero debe estar siempre en movimiento con las piernas semiflexionadas Y a la hora de recibir el balón Debemos de poner muy duro el abdomen Para evitar que nos lastime o que se nos salga el aire Es importante estar 100% seguros de que el balón vaya hacia nosotros Para no tener ninguna complicación ¡Gracias! 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 Tip número 4 El bloqueo alto Es importante saber frenar esta clase de tiros Cuando vienen a la altura más o menos del rostro Y poder frenarlos Pero también es importante saber frenarlos Cuando vienen tanto a la izquierda como a la derecha En donde vamos a combinar el tip número 1 Realizando algún tipo de recueste Aquí trabajaremos bastante la velocidad de reacción Cuando nos llegan a hacer un disparo en dirección hacia nuestro rostro Vamos a colocar las manos justamente en esta posición Esta posición nos va a ayudar a que el balón no se nos vaya a escapar Y nos golpee el rostro De igual manera si el balón viene muy a la derecha y muy a la izquierda Debemos de realizar un pequeño recueste Recordando que nuestras manos deben de estar formando una especie de triángulo Para evitar que el balón se nos escape Tip número 5 El despeje Este movimiento nos va a ayudar a evitarnos bastante problemas en el área Y por supuesto a disminuir las probabilidades de gol Si por ejemplo el balón viene mucho hacia nuestro lado izquierdo Debemos de salir con pasos laterales Para que de esta manera si el balón nos queda demasiado adelante O demasiado largo Podamos hacer un recorrido hacia estas direcciones sin problema alguno Una vez que hicimos el recorrido de manera correcta Lo siguiente es despejar el balón Aquí se recomienda que sea con ambos puños Para que tengas mayor amplitud de golpe hacia el balón Y para tener una mayor cantidad de fuerza Pero también es posible hacerlo con un solo puño Ya que a la hora de que tú vas a hacer este despeje Por lo regular hay delanteros que están esperando cabecear el balón Y por lo regular es complicado brincar con ambos puños Así que es una manera de poder llegar un poco más alto Y salir de una manera más rápida para poder despejar ese balón Y por último a la hora de hacer este salto debemos de tener una de nuestras piernas arriba Para poder protegernos de algún golpe O incluso para tener una caída cómoda y poder evitar alguna lesión Y bueno amigos como vieron el día de hoy recuerden practicar bastante todos estos ejercicios Que son importantísimos para comenzar a ser un buen portero Y para que ya no les digan las coladeras Y por supuesto amigos aquí les dejo las redes de mi amigo El Pillo para que lo sigan Y recuerden comentar en la parte de acá abajo Que les pareció este video Sobre si quieren ver más videos de porteros Más tips Más ejercicios Lo que ustedes quieran Coméntenlo acá abajo Y amigos no olviden suscribirse Para que les lleguen los videos antes que nadie Y estén pendientes de nuevos videos como de porteros Como de regates O de freestyle Yo soy El Capi Yo soy El Pillo Y nos vemos en un próximo video Bye